¡Gracias por ver el video! Esperamos que hasta el momento la pena haya sido de 4 grados y haber cumplido con nuestras expectativas, tanto como lo has hecho con las mías. Como ya os digo, es un grato placer encontrarme con todos vosotros en este marco y en estas circunstancias tan placerceras para todos nosotros. Solo quedan unos días para que resuene otra vez el tambor, para que nuestra banda toque sus afinados instrumentos, al son de nuestras ya conocidas y reconocibles marchas que nos hacen flotar en nuestro majestuoso desfile, con el blanco y rojo cardenalicio tomando las calles en la lucida tarde en Domingo de Ramos, junto al Cristo del Sermón, con el impresionante cortejo californio de miércoles santo. Obra plástica de valor incalculable, a la que humildemente contribuimos año tras año, y así desde hace sesenta. A poner en la calle para mayor gloria nuestra Semana Santa, de nuestra ciudad y, por supuesto, de Dios encajado en nuestra imagen, doliente, pero dulce y serena, que despierta el sentimiento y la reflexión de quienes lo ven avanzar paso a paso, metro a metro, durante su recorrido por las calles de Jesucristo. Sesenta años nos preceden, y en este 2022 será como si empezáramos de nuevo. Como volver a nacer, a reencontrarnos con sensaciones que a lo largo de este tiempo habíamos dado por perdidas. Ya huele a incienso y flor, es nuestro momento, de todos, pero solo nosotros sabemos lo que ha costado llegar hasta aquí. Cuánto trabajo, cuántos buenos y malos momentos, cuántos esfuerzos, cuántos nervios, cuántos lloros, cuántas noches sin dormir, horas invertidas en proyectos que se cumplen y otros que no. Resultado, de la aportación de un equipo humano en el que tengo el placer de compartir mis inquietudes y mis ideas dentro de conseguir una mejor agrupación y de superarnos día a día. Compitiendo con nosotros mismos para llegar a nuestros jóvenes y niños algo en lo que creer, algo que animar y en lo que trabajar para proyectarlo hacia el prometedor futuro que creo que todos tenemos en el horizonte, tras un paréntesis fortoso en el que solo vimos una densa ocurrida. Con suerte, hoy volvemos a ser nosotros y es el momento de dar y conocer la labor de todos encarnados en nuestras instituciones, nombramientos y plenios. Ellos serán la cara visible durante todo un año de todo lo que hacemos por esta educación. Así, gozando por la presencia de nuestra nueva Nazarena Mayor, su Junta Directiva y sobre todo yo, con quien lo tuvo, pero no lo pudo disfrutar cuando lo tomó, pero agradecida por el cargo y la disposición de quien me releva en este honor y por muchísimo más, porque se remonta a mi intensa y profunda amistad y admiración por quien encarna en este año dicha función, quiero entregar un pequeño detalle a doña Pilar Jiménez Rubio, para que siempre nos lleve en su corazón, nos tenga presente a objetos, algo que ya sé que hace, todos los días desde hace ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agustinando! ¡Gracias! ¡Agustinando! ¡Gracias! A ver, yo solamente quiero dar gracias a todos, porque sé que las muestras de cariño de esta educación para mi persona son muchas, pero sobre todo es verdad que la verdad que nos unió en Valencia, muchos de los que estamos aquí, nos lleva a cerrar de la semana falsa. Yo espero que esta vuelta que antes decía Manoli de todos nosotros, porque tenemos que volver todos, y sobre todo para infundir en la gente joven, que hay muchos aquí, pero los más pequeñitos, este amor que nosotros sentimos por la semana sancha, esa pasión de mostrar la fe en la calle, como dije en mi discursico, y que la gente aprenda de verdad, aprenda de verdad quién es Dios, por qué estamos aquí, y bueno, sobre todo eso, que tengamos una feliz Semana Santa a todos, que la disfrutemos desde los viernes de Dolores hasta el domingo de Resurrección. Gracias a todos, precioso. Bueno, esta es la parte más dura y la he superado, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Está la parte más dura! Bueno, ahora me van a matar. Hace unos meses nuestra Junta Directiva se enfrentó a un dilema muy importante. Puede parecer una cuestión menor, pero consideramos que aquellos nombramientos y distinciones que, por acuerdo unánime, se concedieron en 2020, pero que no pudieron hacerse efectivos, debían mantenerse y concederse en este 2022. Esa fue también nuestra intención durante el 2021, pero no pudo ser. Por ello, en este 2022, y si habéis observado nuestros estáticos de entrada, así lo podéis ver, nuestro 2022 no es más una prolongación de aquel 2020. De ahí lo destanchado, te lo has preguntado tú de qué me había hecho. En donde todo era normal. Así quisimos que nuestra madrina, complementada convenientemente, el 7 de marzo del 2020, continuase en su labor durante este tiempo, dándole la oportunidad de estudiar una semana santa que nos genera como se merece. No sin pelearlo, doña María del Carmen, el Val Segura, aceptó. De nuevo, con la ayuda de Alberto... ¡Ay, que quieres a mí, que quieres a mí! Aceptó nuestra petición y demanda, por lo que quedamos profundamente agradecidas de que aceptase continuar este 2022 como madrina de nuestra convicción. Es por ello que también queremos hacer la entrega de nuestro vieño Osequio y solicitar su presencia ante nosotros. ¡Aplausos! 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 Yo he hecho estas cosas no me han hecho nada. Yo he hecho nada. Yo he hecho algo que también se va a guardar en el 2020, que es Paco de la Ferra. Paco de la Ferra va a ser nuestro portador. Lo que pasa es que el portador tenía conmigo y no le toca nada. Hasta que daba su trabajo, no le toca. En el 2019 fue la que estará hecho a los chicos. Fue el portador de la coronación. Bueno, pues si no fue la Junta de la Ciudad de México, que el 2020 fue la Paco. Como no puedo ser el 2020, pues si Dios quiere, pues si Dios quiere, pues si Dios quiere, pues si Dios quiere. Así que, ya sabes, el viernes cuando trabajas y llevas la corona, que ya se ha hecho en mis apuntos. Es hora ya de distinguir también a nuestros hermanos, aquellos que el trabajo lo pone hoy aquí en su fisitura de retener el premio que tanto merece. Un premio muy merecido y que hará referencia no solo al presente 2022, sino a aquellos que desde el 2019 lo hicieron ser considerados como merecedores a las dos importantes direcciones de entrega de producción. De este modo, comenzamos con lo que es la segunda edición del premio Quintabara. El portapasos más destacado que hoy entregamos a aquellos jóvenes, o jóvenes, o ya no tanto, ya han contribuido a través del grupo de portapasos del Semón de la Montaña al engrandecimiento de nuestra educación con su compromiso, su empleabilidad y su comportamiento proactivo. Quiero así llamar a la PRI, a los responsables que hay aquí, del equipo del trono del movimiento de Ramos. mods. FIENTIDAL FIENTIDAL Entonces, con este premio se da porque ellos quieren darlo. Son ellos los que proponen a quién hay... Caso de la Junta Correctiva lo suele aceptar. FIENTIDAL Desde que se fundó este grupo de organizadores, con más gente que hay, se reparte muy bien el trabajo de buscar a todos los portapasos de Comunidad de Ramos, que es una arcoa, trabajo. Este año es mucho más, ayer se lo dicen lo que tienen, tú y yo, yo soy de ellos, siempre. Pero este año más, porque yo sabía, y ellos saben que lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, este año va a ser diferente, va a ser muy difícil, va a ser de mucho trabajo. Todas las áreas van a ser de mucho trabajo, pero hay algunas especialidades de maternidad. Y en este caso hay una posición de instalador muy fuerte que es conseguir puertos en el tapazo de 88 portapazos. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? El otro cuenta que acabamos de salir de la batería, que la gente tiene miedo o lo que sea, cuenta mucho trabajo. Y luego también, eso es justamente a los momentos que no te cuesta, lo cual es mucho más. Todo el mundo, la labor que hacen es muy fuerte. Bueno, quiero llamar, y seré yo quien tenga el precio, pues a mí, para graciado, graciado, que ellos hicieron el campeonato, mientras ya le han contestado su nombre en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Estamos? Vale, bueno, otro año más, llegamos ya a la recta final de esta cena, no sin antes desvelar quién será el máximo garotón de la noche, a aquel hermano o hermana que este año será el acreedor del Premio Cristo de la Cronación. Máxima distinción en el seno de nuestra agrupación, por acuerdo de nuestra Junta Directiva, y de nuevo será entregado y dado a conocer en exclusiva ante todos vosotros, como ya venimos haciendo desde hace unos años, para lo cual, y a fin de mantener la íntegra hasta el final, hemos realizado la siguiente presentación que esperamos sea de vuestro agrado. Prestad atención, porque como siempre digo, cualquiera de vosotros puede ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Como yo hay muchísima gente que trabaja, igual mucho más, yo no soy nadie, soy un hombre en una lista, un hombre en el whatsapp, pero detrás mía hay un equipo que sin él, yo no soy nada. Y el tapazo que llevo mis dos manos derechas, sin ellos no saldría claramente nada. Muchísimas gracias a todos por el premio, por el apoyo y por empezar a conseguir participar en el 2020. Bueno, pues el premio por oración de espinas desde el 2020. Lo que pasa es que el premio por oración de espinas es desde el 2020. Este iba a alguien y me pregunta que si vosotros lo sabíais desde el 2020. Sí, sí lo sabía. Desde el 2020. No, 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 no. No, 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 no. No, o sea, a lo que está el que me cae estaba por los años. No, Paco, tú también lo sabías, ¿no? No, Paco también lo sabías. Bueno, no, no. No, no. Exacto, a ver. Escuchad. Cuando yo llegué aquí, a mí me dijeron, y está ahí, que el premio por oración de espinas era una cosa del presidente. que yo era la que tenía la decisión de decir que quería pero como yo soy injusta pues yo siempre lo pregunto a todos y todos me vais contestando por privado lo que queréis ha habido casos como el caso de Edu y Jaime que es que no podía decidir por ninguno Adrián fue el culminante que fue el solo por el aniversario que dice que todos los premios por nación que había estado desde que estamos en nosotros ha sido por la justa directiva y casi el 90% ha sido por mayoría así que podéis estar muy contentos de tener vuestros currón y lo demás seguid currón para que no sepáis ella es la responsable de que no sepáis gracias también al equipo de vestuario que por su trabajo tampoco va a caer en saco roto y la directiva está tomando buena nota de no bueno, ya entonces hemos hecho entrega de todos los galardones todos los reconocimientos y tan solo quiero decir mi orgullo de pertenecer a esta agrupación mi eterno agradecimiento a todos los acompañantes en este momento tan singular tan particular y tan especial en el que podemos sentirnos todos ganadores no solo de premios y menciones sino de ganadores de corazón y de espíritu con el esfuerzo el trabajo la pasión y la comunión de todos nosotros hoy todos llevaremos un bonito recuerdo que no es otro que estar juntos en este lugar unidos y hermanados con los nervios en el estómago ante el reto de llevar a la calle nuestras profesiones en el año más difícil el del regreso a la calle de nuestras profesiones tengo ahora mismo la piel de gallina solo de pensar os pido que hoy abramos de nuevo el capítulo para nunca cerrar el libro de nuestra educación aprovecho la ocasión para felicitaros y agradecer de antemano con toda seguridad por vuestro buen hacer en los cortejos pasionales del 2022 no sin antes pediros que irte conmigo ¡Viva la coronación de espinas! ¡Viva! ¡Viva la Semana Santa de la Pajero! ¡Viva! 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 ¡Viva!